En este momento, una sustancia química, cancerigiénica e invisible flota en el aire de muchas comunidades de Estados Unidos. El óxido de telino. Esta sustancia, para esterilizar equipos médicos, productos alimenticios y plásticos, entre otros usos, las instalaciones que pueden estar en un edificio cualquiera cerca de zonas residenciales, usan el óxido de telino y liberan el gas invisible al aire. Y aunque no puedas verlo, está presente y es peligroso respirarlo. El óxido de telino es una sustancia química cancerigena. La respiración prolongada de esta sustancia se relaciona con el desarrollo de cáncer de los glóbulos blancos y el cáncer del seno. Los niños corren mayor riesgo ya que están a la exposición del óxido de telino. Puede cambiar el ADN de las células que ya están divididas rápidamente en la niñez. Las pruebas son claras. Las personas que viven, trabajan y asisten a las escuelas cerca de las instalaciones que liberan el óxido de telino en el aire corren el riesgo de una exposición peligrosa. ¿Cuántas personas corren el riesgo de exponerse al óxido de telino? Muchas. Según un análisis de la Unión de Científicos Conscientes, que evaluó las instalaciones en Estados Unidos, al menos 14 millones de personas y 10.000 escuelas y guardarías se encuentran a menos de 5 millas de la instalación que emite óxido de telino. Los riesgos son aún mayores en epicentros, es decir, los lugares donde hay dos o más esterilizadores comerciales en un radio de 10 millas, tal como Minneapolis, Los Ángeles, Denver o Atlanta. Pero no se trata solamente de una amenaza para la salud de la gente, también es un claro ejemplo de la injusticia ambiental. Nuestra investigación demuestra claramente que las personas de color soportan una carga desproporcionada de la contaminación por el óxido de telino. La proporción de la población promedio que vive cerca de cada instalación, que son personas de color, de bajos ingresos y con un inglés limitado, es mayor que la población estadounidense en general. Un claro ejemplo de los impactos y daños desiguales. Podemos y debemos exigir protecciones mayores, más seguras, equitativas para nuestra salud y la de nuestras comunidades. La EPA tiene la autoridad y la responsabilidad de proteger la salud pública contra efectos daños del óxido de telino. Las protecciones deben tener una base científica, dar prioridad a las comunidades afectadas e implementarse lo antes posible. Únase a nuestros esfuerzos para exigir responsabilidades a la EPA y pedirles que adopten controles estrictos de emisiones para el óxido de telino en nuestra página web.